Acaba de renovar su contrato hasta 2020. En la pantalla de ESPN, Inestal Plus está presentando las caras nuevas. Hoy tendremos la chance de ver el equipo alemán. Sí, mantuvo la mayor parte de su estructura, decíamos, la salida de Diabila, de Bacher. Que por cierto, con más de 116 millones de euros, una de las transferencias más... ...con detalles rojos, el equipo alemán, señores, señores. ¿Qué torneos pagan mucho más? La Premier está ahí, con Arabia Saudita. Buena pelota, Birch, intenta Frippang, pasa el senado del Bético. Le acaban de salir del Arsenal. Falta en ataque, le marcan a Flint Downs. A gusto, ya hablaremos de este joven brasileño, incorporación de Leverkusen. Pelota para Adli, centro y... Ah, lo que tapó Javiansky. Señoras, señores, lo tuvo Bayer Leverkusen, lo tuvo Hoffman. Palacios, la manager argentina, luego Palacios, la busca Hoffman Pong. Hoffman, de él les hablamos. Bueno, pelota Hoffman, iba a terminar sacando Ogbuna. Hola, dear viewers, it's a football video, and from much. Bayer Leverkusen were Ausburg in the last game in the Bundesliga. In the last round, let's talk about line-ups in the Bayer Leverkusen. Lukas Gradecki, Koso Nonu, Jonathan Ta, Edgmund Tamsoda, Tapsaba, Frimpong, Robert Andrich, Esquel Palacios, Alejandro Grimaldo, Jonas Hoffman, Amin Adli, and Viktor Okun-Bonefaces forward. It was a squad in Bayer Leverkusen, now Ausburg. It's Tomasz Kovbek, Pedersen Gouveau, Felix Udochaj, Iago, Arne Meyer, Tim Breithaupt, Nikolas Doric, Marti Komor, Emerdin Demirović, and Filip Teess. It's a hit line-up. And Javi Alonso Kovac of the Bayer Leverkusen. And he has a turn, it's Ausburg Kovac, and it's obviously 1-0. Match finish it, Viktor Okun-Bonefaces scored goals, and it's 1-0 in this match. Thank you guys for your choice, my video, it's very important for me. It's very, very important for me, for your choice, my video. And let's see in future.